TEDxSansalvador Nosotros tenemos un límite de 100 personas presenciales en el evento y para ello hemos decidido seleccionar las 100 personas más aptas en base a la capacidad de ejecución, capacidad de resolución de conflictos, motivación e inspiración y eso lo vamos a hacer a través de una postulación web que está alojada en nuestro sitio que se llama TEDxSansalvador.com Todos los asistentes que quieran ir pueden aplicar a través de nuestro sitio web Esa es la primera forma de cómo aplicar La segunda forma de estar presencialmente en el evento es que postulen su idea Si ustedes tienen una idea innovadora que valga la pena difundir a través de esta gran plataforma y que alrededor del mundo se conozca, manden su video de 3 a 4 minutos a nuestro correo de TEDxSansalvador.com y nosotros vamos a seleccionar el mejor video, la mejor idea y le vamos a dar la oportunidad para que el mundo los conozca Esas son las únicas dos formas que vamos a abrir para poder asistir presencialmente al evento Pero como no queremos dejar a nadie fuera, hemos decidido transmitirlo en vivo a través de live stream Entonces en nuestra página web, el día del evento, el 13 de julio va a haber un link directo a nuestro canal donde se va a estar transmitiendo el evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!